La Parroquia de la Libertad La Parroquia de la Libertad Y muchos alimentos más que se dan en esta zona Cabe indicar que existen haciendas ganaderas que producen gran cantidad de lácteos Surtiendo al norte del país de la mejor alimentación para el sustento diario de nuestra gente Esta población fue elevada a Parroquia el 2 de enero de 1930 Por el presidente doctor Isidro Ayora Cabe indicar que hasta ese entonces era un caserío que tenía el nombre de Aliso Por la cantidad de árboles de este nombre que existían en este lugar El árbol de Aliso es característico porque aporta gran cantidad de nitrógeno al suelo Por ello debe ser que la excelente producción y vegetación que tiene esta zona Debemos notar que sus paisajes son muy especiales por la cercanía a la reserva ecológica Que la conforman los páramos del ángel Lo que hace que sea muy visitada por personas nacionales e internacionales Muy cerca de la población podemos encontrar los failejones, las achupallas, las piñuelas Que son productos de los que se alimentaban y se alimentan las personas de esta zona La gente es descendiente de la cultura pasto De ahí su coraje y empuje, emprendimiento para el trabajo En la libertad podemos encontrar muchos lugares turísticos de renombre internacional Como el bosque de los polilepis, las lagunas del Crespo, la laguna del Cerro Negro El mismo páramo que cuando se despeja y se tiene un poco de suerte Se puede observar los volcanes que rodean a la provincia Como por ejemplo el volcán Imbabura, el volcán Kotakachi, el volcán Kayambe Incluso con un poco de más suerte todavía Podemos mirar al Kotakachi con su majestuosa cúspide blanca Por la libertad hay muchos ríos en los cuales se puede hacer pesca deportiva Les invito a realizar una visita a esta zona del Cantón Espejo Por su facilidad de acceso Si viajamos desde la ciudad de Ibarra por la Panamericana Norte Llegaremos al desvío en la población de Mascarilla Cogiendo la carretera a El Ángel Pasamos por la ciudad de Mira, por San Isidro Y si desea puede coger un desvío por la población de Ingüesa Para llegar a la libertad De lo contrario simplemente podemos avanzar hasta la ciudad de El Ángel Y desviarnos por la carretera de El Voladero Que nos llevará justamente pues a la población de La Libertad Queda la invitación hecha Ustedes pueden escoger el momento y el tiempo oportuno Para visitar esta gran población ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!